Soy un gran fanático de cine, he tenido la mala suerte después de perder la visión hace dos años. Y bueno, escuché el tema de las películas de audio definitivas, no solamente para la gente que no ve, sino para la gente que no oye. Hay subtítulos, entonces, bueno, una buena oportunidad para tener un momento distinto, un momento diferente, un momento, pues, de película. Amor, dirigida por Mijael Haneke. Tiempo antes, el teatro de los Campos Elíseos de París estaba anotado. Ha habido una buena audiencia, hay centros de rehabilitación que vienen a ver las películas, invitados por la municipalidad, ¿no? También, así que creo que es un buen momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!